Hola, mi nombre es Valeria Ochoa, yo soy la coordinadora de Ingeniería Ambiental de la Universidad San Francisco de Quito y soy la cofundadora de la iniciativa WISE USFQ, Mujeres en Ciencias de Ingeniería de la Universidad San Francisco de Quito y dirijo el programa WISE, la TAM en Ecuador, que básicamente son mujeres en ciencias, ingeniería y emprendimientos capítulo de Ecuador. A mí desde niña siempre me gustó las matemáticas, siempre me interesó la ciencia, la naturaleza y tuve la fortuna de contar con el apoyo de mis padres. Mis padres fueron educadores y ellos siempre me incentivaron a recibir una carrera técnica. En el colegio, en la escuela, en el colegio siempre participé en cursos y finalmente en la universidad decidí estudiar, estudiar Ingeniería Ambiental. A mí siempre me ha apasionado el agua, me ha interesado muchísimo entender de dónde viene el agua y cuál es el impacto de los seres humanos y cómo nosotros podemos aportar y ayudar para preservar y cuidar este recurso tan valioso que es el agua. Yo trabajo en agua y con mis investigaciones sobre calidad de agua y tratamiento de aguas servidas, yo puedo aportar a que podamos preservar y conservar el recurso agua. Por ejemplo, en Galápagos llevamos más de cinco años trabajando en programas de monitoreo para entender cómo está la calidad del agua. En el campo de tratamiento de aguas servidas, actualmente estamos desarrollando un sistema de tratamiento basado en microalgas y bacterias. Entonces, básicamente las bacterias lo que hacen es estabilizan la materia orgánica y las microalgas hacen la remoción de nutrientes. A las niñas, a las jóvenes, a las chicas, a las mujeres que les interesa la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, les animo. Les animo a que formen parte de este campo. Necesitamos más mujeres, necesitamos más mujeres brillantes como ustedes, que aporten con sus conocimientos, con sus investigaciones al desarrollo del país. Así que si te apasiona la ciencia, la ingeniería, este es el campo para ti. Aplica a carreras de este mundo. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer las mujeres que estamos ahorita haciendo ciencia e ingeniería en el país. Entonces, desde la Universidad San Francisco de Quito, hemos creado la beca WISE. Esta es una beca que cubre el 100% de la colegiatura para un estudiante de tercer año que se esté graduando en el colegio y que quiera seguir una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Les invitamos a que apliquen a esta beca. Adicionalmente, estamos actualmente desarrollando el programa WISE LATAM en Ecuador. Básicamente consiste en que las mujeres que tienen carreras, que tienen títulos en áreas de STEM, puedan desarrollar emprendimientos con base científico-tecnológica. Tenemos una excelente oportunidad para todas ustedes que tienen una idea, un modelo, un prototipo de un emprendimiento con base científico-tecnológica para que participen en este programa. Les invitamos a que visiten nuestra página web en la Universidad San Francisco de Quito, donde podrán tener más información sobre la beca WISE y sobre nuestro programa WISE LATAM en Ecuador.